Desde el Estado de México Para ti La fuerza Música Música Ay amor ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Música No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Música ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llegó Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás conmigo No voy a quererte Si eres todo para mí Si te vas Mis sueños se van Porque me paso pensando Todo día y noche en mi vida Si no estás Se acabará Música La princesa Música Música Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? La promesa de amarnos Todo lo que me decías y el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? Yo no voy a quererte si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Música 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 Música